Dentro de los premios Balseiro que se discontinuaron por la pandemia, el año pasado se volvió a abrir la convocatoria de los premios para hacer un reconocimiento a investigadores, a grupos de investigación y a organizaciones que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico en esas categorías para los años 2020 y 2021. Y para el que corresponde al año 2021, nuestra universidad tuvo un diploma de honor por sus actividades de vinculación y transferencia de tecnología. ¿Qué aspectos se destacan en este reconocimiento? ¿Qué implica? Bueno, allí se hacen evaluaciones de los antecedentes que durante ese año tiene cada una de las organizaciones. En ese sentido, se consideraron, por ejemplo, asistencias a empresas, que nuestra universidad tiene el Centro Universitario PYME, trabajó en el programa Córdoba 4.0, asistiendo en procesos de automatización a Industria 4.0, a PYMEs del territorio. En la parte de observatorios, el CIPET, el Centro de Información y Proyecciones, que generó bastantes resultados e informes, incluso durante la pandemia. Acciones de formación en desarrollo emprendedor. La universidad cuenta con el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. Entre otras alternativas, como normativas, tener normativas específicas, como la de spin-off universitarios. Y programas de asistencia a la creación de empresas de base tecnológica, como los que tenemos a través de la incubadora de empresas de nuestra universidad. ¿Qué significa para la unidad de vinculación tecnológica obtener este tipo de reconocimientos? Bueno, la verdad es algo muy interesante, muy lindo. Por eso, hace muchos años que nuestra universidad es pionera en muchos elementos vinculados a la transferencia de tecnología. Hay investigadores que también permanentemente ganan reconocimientos en distintas alternativas de reconocimiento para la transferencia de tecnología y procesos de desarrollo de productos y de servicios. Así que, realmente es un aliento para seguir adelante y tratar de generar impacto en el territorio a partir de la tecnología que se desarrolla en nuestra universidad.